Cada vez que al Gobierno le aprieta un callo en el zapato, saca a debate el trasvase y la política del agua. El verdadero problema que tiene el cuatripartito es la falta de credibilidad. Y la verdadera razón por la que trae esta iniciativa el Gobierno en base a esa falta de credibilidad es porque el problema lo tiene con la gestión de la sanidad, con la gestión de la hacienda pública, con la gestión de los fondos europeos y con la falta de un impulso a un proyecto político para la comunidad autónoma de Aragón. Lo que de verdad han hecho ha sido dejar de apostar por la consideración del agua como un bien esencial para el desarrollo de Aragón. La propuesta del Partido Popular es muy clara. No rotundo rechazo a cualquier tipo de trasvase y apostar por el pacto del agua, por las obras del pacto del agua necesarias precisamente para esa reserva hídrica, por cierto que fue introducida en el Estatuto de Autonomía, petición del Partido Popular. Y sin esas obras me quieren decir ustedes cómo van a garantizar esa reserva hídrica. Gobernando el Partido Socialista en el Gobierno de España y en el Gobierno de Aragón es cuando Aragón ha estado amenazado de que se cumpla el Estatuto y la Reserva Hídrica. Con el Partido Socialista en el Gobierno de España y en el Gobierno de Aragón. Muchísimas gracias. Votos a favor 28, en contra 37, ninguna abstención. Explicación de voto de las dos votaciones que hemos realizado. Han vuelto a demostrar el uso torticero político que hacen permanentemente del agua. Y no engañan a los regantes y no engañan a los agricultores porque saben perfectamente que el Partido Socialista es contrario a la prosperidad con el elemento del agua de nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias, señora Vaquero.